Música Muy buenos días amigos televidentes, muy buenos días, que bien, que bien, una vez más con ustedes en sentido común, gracias a los esfuerzos de los técnicos que hacen posible esta conexión con ustedes y que cada día mejoran más el tiempo. Pero bien, nosotros, como siempre, tenemos algunos detalles a analizar en este primer tramo del programa Sentido Común. Haití no acepta reapertura parcial. Así responde una opinión con respecto a la decisión del gobierno dominicano de abrir la frontera donde se establecen algunos movimientos comerciales y se retringen otros. Haití, como decimos, no acepta. La pregunta es, déjenme decirle una cosa. Primero, soy partidario de abrir la frontera. Soy partidario de buscar una fórmula que abriendo la frontera no nos perjudique, pero soy partidario de abrir la frontera, comercialmente hablando, en todo sentido. Pero si tomamos la versión de que Haití no acepta parcialmente, yo le voy a decir una cosa. No es Haití que decide. No es Haití que decide. Y ahí se ve el tema de esa constante voluntad de la República de Haití de mantener un conflicto. Y no es por Haití, insisto, es porque están siendo mandados, dirigidos en ese orden. Pues el hecho de decir no aceptamos la apertura parcial. Es una provocación. No sabemos. En realidad, la magnitud del tema está en función de que el gobierno dominicano actúa bajo presión. El gobierno dominicano está presionado por varios factores internos y externos. Y obviamente entendemos que el gobierno debe debe manejar este problema con la mayor prudencia posible sin que lastime la soberanía nacional. debe manejar este problema. Pero la actuación de Haití nos lleva a enfrentar la situación de otra forma. Y vamos a decir hablando claro. Iniciamos diciendo que somos partidarios de abrir la frontera. Somos partidarios de restablecer el comercio con Haití. Sin lugar a dudas. Pero hay cosas que tienen su límite. Ahora, ¿por qué nosotros estamos en esta situación? Porque somos una dependencia. Somos una dependencia del poder imperial que impone en su fuerza a este gobierno, al que pasó recientemente, al que había pasado y a todos los que han estado en el ejercicio del gobierno dominicano. Sin lugar a duda. Y no me vengan con mi historia. Todos, sin excepción. A uno, por no aceptar esa condición, lo tumbaron. Siete meses bastó para cuando se dieron cuenta de que no aceptaba las imposiciones groseras, lo tumbaron y alguien dice, bueno, ¿qué ha pasado del 59 hacia acá? Cuando tumbaron al gobierno de Juan Bosch, 1963, con siete meses de ejercicio como presidente, el presidente Juan Bosch, la República Dominicana, no había restablecido relaciones con Cuba. Ese dato casi nadie lo maneja. Para lo que acusan a Juan Bosch de temerario, comunista, etc. Juan Bosch no restableció relaciones diplomáticas ni consulares con Cuba en los siete meses de gobierno. Probablemente, el profesor Juan Bosch había calculado la prudencia que implicaba en aquella situación y no lo hizo por una razón de carácter ideológico, sino por una prudencia estratégica en su orden, que luego lo llevaron a radicalizarse. ¿Por qué saco eso? Porque todo lo que ha venido a presionar al país, a la República Dominicana, es con el sanbenito del comunismo. Todo el tiempo ha sido con el sanbenito del comunismo. La iglesia católico, la iglesia católico, que los comunistas, que las fuerzas armadas, los comunistas, las misiones extranjeras, los comunistas. Todo ha sido con el sanbenito del comunismo. Y quieren que le diga una cosa también. No hay un país de los veinte y tantos países hemisféricos que los comunistas hayan sido más débiles que todos, incluyendo Haití. Los comunistas dominicanos han sido más débiles en materia del ejercicio, en materia de captura y ejercer el poder, que todos los demás países latinoamericanos y hemisféricos. Y se lo puedo decir de esta manera. Vamos a poner a Haití, vamos a poner a Honduras, y vamos a poner a Bolivia. Los, vamos a poner a Guatemala. Son los países más pobres de América Latina. Algunos fueron porque Bolivia ya hoy no está dentro de ese marco. Pero fueron los países más pobres. Y todos esos países que he mencionado tuvieron y tienen miembros del gobierno legislativo, municipal, etcétera, de sectores comunistas que han ganado elecciones en determinadas ocasiones, incluyendo Haití. La República Dominicana nunca ha tenido ni siquiera un alcalde, un alcalde rural, que haya ganado unas elecciones directamente como partido de izquierda comunista. En ningún momento. Han, para que no se equivoquen y no se agarren, han habido dirigentes de la izquierda, senadores, en alianza con partido del sistema. Pero solo, no ha habido un solo. Y me excusan si el MIUCA o Dionisio, etcétera, por algunas particularidades. Pero todo lo que han llegado a diputados y senadores de la izquierda dominicana ha sido con la muleta de los partidos del sistema. ¿Qué quiero decir con eso? que hemos sido el país más atrasado en el debate político-ideológico de toda América Latina. Y que me los rebatan. Y vamos a ver, estoy partiendo muy claro. No hemos sido capaces de ganar ni un municipio desde el punto de vista electoral. Y eso no ha sido solo por la incapacidad per se de la izquierda. Ha sido por la fuerza ejercida contra insurrecional en alianza con los partidos del sistema y las agencias locales de represión. en otro lado repito como el propio Haití que ha vivido represiones de todos los colores ha tenido los partidos de izquierda han tenido méritos electorales. En Honduras hasta la presidenta de Honduras y de izquierda y han tenido senadores diputados etc. En Guatemala lo mismo y en Bolivia ni se diga. Entonces ese es el valor que ponemos como anticipación para analizar el tema Haití y República Dominicana en su conflicto. Pero mientras tanto vamos a la pausa. Gracias.